Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Te saluda tu brujita Luda Young y traigo hoy para ti las predicciones para el mes de septiembre signo de cáncer. Ya lo sabes. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita y tendrás notificaciones diariamente. Vamos a descubrir cómo estarás en el mes de septiembre cáncer en el plano energético, en el plano laboral y en el plano sentimental. Bueno, en el plano energético el fuego te acompaña, mucha actividad. Tienes por supuesto el príncipe de bastos que te habla de la continuidad. Hay algo que venías haciendo el mes de agosto y que por supuesto continuarás haciéndolo en el mes de septiembre con muchas ganas y vas a sembrar como una semillita. A ver, ¿cuál es el proyecto de vida que tienes para el mes de septiembre? Porque que esa energía no se quede solo en ideas, sino que también sea acción. Está bien la reflexión, pero ya sabes que una reflexión y una meditación viene de la mano de la acción. Yo sé que vas a tener muchas cosas, consecuencias muy bonitas, cosas prósperas, abundancia, vas a germinar muchos proyectos. Así que todo por lo que tú te preocupaste y te ocupaste y sembraste, hiciste que obviamente floreciera, trae frutos y esos frutos te darás cuenta que esta semana son súper buenos. En cuanto al tema de la salud, no veo que haya ninguna preocupación. Hay muchas cosas que definitivamente salen muy bien para ti y que te generan estabilidad. En el tema del trabajo, un 9 de oros te habla de los beneficios y ya ven que los beneficios siempre llegan, tardan, pero llegan porque Dios nunca olvida. Y para ti cáncer, al final, durante todo el mes de septiembre vas a tener un contacto con una persona y alguien que se va a acercar, que te va a llevar de la mano y te dice, mira, tengo un nuevo proyecto para ti, quiero que hagas algo nuevo, algo especial, pero seguramente te va a dar algo de miedo porque esto habla de ascenso, esto habla de la manifestación del crecimiento y cuando alguien empieza a crecer, obviamente te da miedo, pero yo te aconsejo que no, que te lances con todo, con ojos cerrados, porque ese es el primer paso de ese proyecto que tú vas a hacer, pero todo depende de ti. Así que si tú decides decir que sí, ya lo sabes que dinero también va a llegar a tu vida el mes de septiembre. Emprende. Para el amor tienes estabilidad. Mira, lo que uno desea siempre en la vida sentimental es tener estabilidad emocional. ¿Para qué? Para luego poder encontrarse con esa persona que es la indicada para ti, para tu alma gemela, para la persona que obviamente vibra y está al mismo nivel que tú. Entonces, en el mes de septiembre vas a encontrar eso, pero poco a poco. No vayas a forzar nada ni a nadie, porque esto es algo que el universo te va a enviar solo. Entonces tú tienes que saber en qué momento puedes tomar acción. Mucho cuidado con forzar situaciones, con forzar personas, deja que todo se dé de manera natural y vas a darte cuenta que la estabilidad está para ti este mes, pero te va a traer seguridad, que es lo que necesitas. ¿Por qué estuviste pensando? ¿Será o no será? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Se queda conmigo o no? Bueno, sí se va a quedar contigo. Tienes un tiempo más para estar en compañía de una persona importante en tu vida, pero ya lo sabes. Hay que soltar un poquito, no aferrarse tanto a aquellas cosas que te dan miedo, que se vayan a ir, porque con facilidad se pueden ir de tus manos. Así que hay que tener el control de la vida emocional, que definitivamente sí la vas a encontrar este mes cáncer. Como siempre, un mensaje también del Tarot de 8C y habla justamente del valor. La palabra clave para ti es el valor. El valor que tienes que tener para poder ordenar tu mente, para así poder tomar decisiones que van a ser, ya lo sabes, siempre acertadas. Los dos primeros días, sobre todo del mes de septiembre, ya empezando, va a ser que en la quincena de septiembre tengas algo más estable en tu vida. Como siempre, ya lo sabes, suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita para más notificaciones y videos y ya lo sabes, te dejo mis redes sociales para contacto, también mi teléfono de Tarot para las consultas con el Tarot. Nos encontramos el próximo mes. ¡Chao!